hola amigos de youtube estamos en paralogía bienvenidos a paralogía el día de hoy tenemos a nuestros participantes pero antes de todo quiero decirle al público a la audiencia que me acaba de pasar algo terrible a mí recibí un disparo un disparo por parte de un ovni es por eso que mi voz está un poco alterada si la pueden escuchar y quiero presentarles a mis participantes del día de hoy a nuestros discípulos no tenemos a alexis también de este otro lado tenemos a johnny joel figueroa y por otra parte tenemos a javier lópez que son nuestros participantes del día de hoy y bueno no sé yo lo único que puedo decir por mi parte es que estamos en el fin de los tiempos muchachos y por eso la cia y otras instituciones están ya haciendo su trabajo sucio no bueno no quiero dar mucha mencionar mucho a estas instituciones porque ustedes saben que no dejan monetizar este tipo de vídeos no dejan hacerles publicidad y bueno yo necesito un poco de ingreso no para para pues cubrir mis ingresos ya que soy una persona de bien entonces simplemente vamos a decir que los illuminati me han atacado y estamos en tiempos finales yo había les había comentado que el armagedón va a ser en el 2018 y ya se está preparando todo para este este plano incluso anteriormente había dicho que ya van a invadir en argentina y ya tienen como decirlo van a invadir para crear bases extraterrestres ahí en argentina y porque lo van a hacer para batallar contra los seres de luz no que vienen desde el señor jesucristo ya regresa y otros seres místicos como el rey atlante y otros no pero bueno eso lo vamos a dejar para otro vídeo ahorita lo que ya está pasando es que por eso están pasando todas estas cosas en el mundo no porque tienen miedo de que la de que la humanidad despierte y eso es lo que está pasando por eso yo fui atacado por un ovni porque porque saben que tengo el potencial los illuminati y y estos satanistas no de liberar a la humanidad por eso me atacaron y ahorita yo estoy un poco herido pero ya voy a ir recobrando mis mis energías yo creo que si me voy a poder curar pero pero la verdad que fue un gran justo por que fue un con un rayo demasiado potente y tú me comentaba johnny que que el señor garras está muy alterado no está muy muy aterrado perdón por lo que lo que nos quieren hacer entonces como decirlo tenemos sólo tres años de vida ya para el armagedón que va a ser en el dos mil dieciocho y se nos aproximan muchas advertencias en el dos mil diecisiete vamos a tener vamos a poder ver con nuestros propios ojos cómo va a caer un meteorito en el méxico y va a destruir todo y todos sus habitantes van a morir no de una manera terrible aparte de que tenemos invasiones por parte de bueno ya saben quiénes los sirvientes de los iluminati esos que usan que trajes militares para destruir todo no se aproxima una guerra de el armagedón y a mí me preocupa mucho esto esto es que yo estoy muy preocupado mucho por la humanidad fíjense porque van a morir todos los ejércitos del mundo van a bombardear a todas las personas con con armas nucleares y con todo tipo de entonces no va a haber por dónde escaparlo si te vas en una avioneta te matan te bombardean todo entonces la única manera de escapar va a ser con una nave que ya tenemos preparada los caballeros blancos ya la tienen preparada yo ya le llamo la nave del del apocalipsis y esa nave va a entrar por la tierra se va a abrir la tierra para que las personas pueden entrar por esa nave por medio de la tierra que por cierto van a llegar a llegar a la tierra hueca y que posiblemente sean atacados por por seres de la tierra hueca porque personas que dicen que los seres de la tierra son buenos pero no son demonios son demonios se hay que hay que tener mucho cuidado con con eso la nave ya está preparada yo ya sé dónde está está en un lugar de áfrica en la nave así que ya saben amigos de youtube y sobre todo mis queridos compañeros no yo creo que ustedes van a ser de los primeros en subir a la nave esa nave del del apocalipsis no que ya se está y se está preparando entonces pues ahorita como ustedes pueden notar y el público también que no está escuchado estoy bastante cansado por lo que pasó hagan de cuenta que un ovni llegó a mi casa y lo que pasa es que hay una ventana en mi casa no y entonces yo mire y un ovni se paró a observarme y empezó a disparar rayos a la cena ya afortunadamente no hubo daños colaterales aquí en mi hogar pero sí que me pudo dar y vaya que tuvo buena puntería porque me dio en el pecho estoy herido por un ovni en el pecho así que si escuchan mi voz un poco silenciosa es por eso estoy estoy un poco herido físicamente afortunadamente ya ya siento ya ya gozo de protección mágica que me ha estado protegiendo de mis enemigos no porque tengo mucho y bastante entonces bueno déjenme voy a compartir no no sé si quieran comentar algo voy a compartir la pantalla donde ustedes aparecen ok ahí está no sé si quieran comentar algo muchachos porque lo que sea pueden hacerlo yo para esto lo hago ahora para fundar nuestra hermandad no que es la una hermandad que está dedicada a servirle a la humanidad no porque es lo que de lo que estábamos hablando el otro día hay personas que no hacen nada por nadie y estamos rodeados de gente me refiero a las personas no están haciendo nada por su planeta no están sentadas de brazos cruzados sin hacer nada mientras que hasta hace poco y hace un tiempo en algunas ciudades de estados unidos como en washington no la gente se rebelaba para pelear por sus derechos y me refiero a a toda nuestra audiencia de youtube no y pero no es justo que esas personas pelear por cabezas huecas no cabezas huecas que nunca van a hacer nada yo lo que digo cada quien puede seguir su camino como lo prefiera no pero pero no es justo que si obama quiere poner el microchip pues que lo pongan porque la única manera de que la humanidad despierte es por la mala o sea desgraciadamente tiene que haber tragedias y tienen que pasar cosas terribles para que la humanidad pueda despertar si no no como dicen sin la oscuridad no se puede ver la luz no se puede ver la luz así es así es así es y por eso sí 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 de que estén atacados, que lo comencé a dar, a tomar preocupados, de que cuidaran los animales que tenían más parte, que tenían más preocupados, y de ahí me preocupó, me dijo, después que habló otro día, para el quimio, para que se puedan curar, algo de eso me mostré, tiene así es, pues vamos a tener que pasar por muchas desgracias, este planeta va a tener que pasar por muchas desgracias, y sí, como tú lo has dicho, hemos sido tontos desde un principio, y me estoy refiriendo a la humanidad entera, porque nosotros ya lo teníamos todo, o sea, antes éramos, nosotros somos ángeles caídos, pero alguna vez nosotros estuvimos gozando en el paraíso y lo tuvimos todo, y lo perdimos todo por rebelarnos contra Dios, lo que pasa es que hicimos caso de Satanás, y nos rebelamos contra el Señor, y eso fue el problema, y por qué hicimos esto, por querer ser más, nosotros ya éramos muy poderosos, podíamos hacer todo tipo de cosas, podíamos teletransportarnos, podíamos volar, etcétera, teníamos grandes habilidades, viajar a otras dimensiones, pero ahorita ya somos ángeles caídos, ya no somos ángeles divinos, no, estamos caídos por culpa de nuestra rebelión, entonces estamos aquí aprendiendo de nuevo, otra vez, a volver a ser divino, ¿no?, a recobrar esa divinidad, y lo malo de esto es simplemente cuando nosotros dormimos, y me refiero a todas las personas de este planeta, de este mundo, viajan a otras dimensiones, ¿no?, durante su, durante, cuando duermen, viajan a otros planetas, a otras dimensiones, a otras galaxias, y lo que pasa es que mucha gente no recuerda esto, y no lo recuerdan porque a los seres astrales les borran los recuerdos a toda la gente cuando despiertan de sus sueños, les borran todos los recuerdos, ¿por qué? porque si las personas se acordaran de este conocimiento que tienen, sabrían cómo teletransportarse y cómo viajar a otros planetas y hacerlo conscientemente, quiero decir, entonces por eso los seres astrales le borran a las personas su memoria para que no recuerden nada, y esto es muy interesante, algo que voy a hablar en un video en resumen, ¿no?, más pequeño, más corto, pero sí que lo voy a hacer, bueno, sí, puede ser, lo que pasa es que hay, hay seres astrales, como tú sabes, hay seres astrales buenos y hay otros negativos, es decir, ¿no?, por ejemplo, hay muchos seres astrales y nos pasaríamos toda una noche hablando de los seres astrales, hay muchos, por ejemplo, hay una raza astral llamada los Pilum, ¿no?, es una rastra, perdón, es una raza bastante maligna, que precisamente guarda el conocimiento, pero sí también hay razas, perdón, seres astrales positivos, pero bueno, desgraciadamente son menores, son menos, quiero decir, entonces, pero de todas maneras, nuestra misión, sin lugar a dudas, es despertar, ¿no?, o sea, por nuestra propia cuenta, nosotros somos muy poderosos, incluso somos capaces, y esto le va a parecer un poco increíble a muchas personas, pero somos capaces de crear universos con nuestro ojo de oros, que es la glándula pineal, aunque yo le llamo ojo de oros, porque el ojo de oros es un símbolo que tomaron los Illuminati, y bueno, lo hicieron de ellos, ¿no?, pero en realidad ese es el ojo de Dios, ¿no?, el ojo divino, que puedes crear cualquier tipo de cosa con eso, materializar cosas, etc., hasta crear universos, crear dimensiones con esto, de hecho, eso es lo que ellos, los Illuminati han hecho, han creado incluso realidades, ¿no?, mundos en el que estamos, por eso es una matrix, y ellos lo crearon mediante el ojo de oros, exactamente. A través de una pregunta, tengo una pregunta, creo que ha terminado de la cabeza. He escuchado de que, como tú dices, que se tiene que materializar cosas, he escuchado de que a través de esta realidad es que hay muchas distintas habilidades, o ellas crean una especie de conexión espiritual, o algo así, por aquí, esto es lo que tenemos, como algo de tradición, que se pueden crear estas clases de criaturas para que se sienten espiritualmente, un tulpa. Un tulpa, sí, sí, es un tulpa, precisamente, sí, sí se puede, sí se puede, solo que es peligroso, puede haber ciertos peligros, si tú no lo sabes, es decir, si haces al ser negativo, te puede hasta atacar, ¿no?, o sea, tienes que hacer al ser positivo, de vibración energética buena, ¿no?, porque si lo haces, simplemente se decía que algunos, esas son las gentes sombras, precisamente es al punto que quiero llegar, que muchas personas, los tulpas que crean, precisamente son los, los, los gentes, son la, la, la gente sombra, shadow people en inglés, y atacan a la gente, ¿no?, manipulan sus sueños, los atacan, etc., y precisamente esos son tulpas negativos, son tulpas negativos, así que, sí. Sueños, sí, 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 lo que pasa es que a veces también, varios, como les comentaba anteriormente, diferentes tipos de seres se pueden meter a nuestros sueños, como comentaba cuando empecé a hablar de esto, los seres astrales se pueden meter, aparte de que nosotros cuando soñamos, viajamos a otras dimensiones, entonces, no son sueños, en realidad, son viajes hacia, hacia otras realidades, ¿no?, lo que pasa es que nosotros tenemos una distorsión y creemos que son sueños, pero no, es tan real como, como en este momento en el que tú estás respirando, ¿no?, en el que estás viendo este entorno, es muy real, lo que pasa es que, como lo decía, no recuerda nada, o sea, son borrados los recuerdos, no recuerda nada, no eres consciente de lo que haces, es, cuando duermes, podríamos decir que es similar a morir, ¿no?, porque tu espíritu viaja a otras dimensiones, dimensiones de luz, a veces también a dimensiones negativas, entonces, es como eso, ¿no?, es un viaje astral, que hay gente que ya nos comenta que, expertos, ¿no?, ustedes sabrán, que dicen que los viajes astrales no son muy positivos que digamos, entonces, pues, depende, yo en lo personal he practicado el viaje astral muy pocas veces, pero de que lo puedo hacer, lo puedo hacer, ya lo he hecho aproximadamente unas cinco veces, y si ustedes se dan cuenta, pues son pocas, entonces, en ese momento podemos, porque cuando dormimos nos conocemos a nosotros mismos, pero estando en este cuerpo material, no nos logramos conocer muchas veces, no, 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 tenemos muchas limitaciones, ¿y por qué tenemos limitaciones?, pues, porque nosotros mismos nos ponemos las limitaciones, ¿no?, somos de decir, no podemos, es decir, no podemos volar, o no podemos hacer esto, nosotros mismos nos limitamos mentalmente, está en nuestra mente la limitación, ¿sí?, entonces, eso es lo que nos bloquea, al día que nosotros se quiten las limitaciones, toda la humanidad entera va a poder hacer muchas cosas, ¿no?, incluso manipular su materia, yo conozco a personas que son magos, hechiceros, que pueden manipular su materia, ¿y cómo manipular su materia?, bueno, pueden hacerse más pequeños, o más altos, o cambiar su forma, o transformarse en otras cosas, etc., ¿no?, incluso eso precisamente es lo que hacen los seres de luz, fíjense que yo ya había comentado en un video pasado anterior, que precisamente en la ciudad de Nueva York, si no mal recuerdo, existía pues una anciana que vendía libros, ¿no?, no, perdón, pinturas, entonces esta mujer llegó a una temporada en la que le estaba yendo pésimo en sus obras de arte, y ella estaba muy desesperada y estaba muy deprimida por esta situación, ¿no?, hasta que ella nos relata que un hombre de sombrero negro llegó y le dijo, el creador dice que tienes que rebajar los precios, ¿no?, o si no mal recuerdo, y a raíz de que, bueno, ella siguió las órdenes de esa persona, le fue bien en su negocio, ¿no?, y ella nos relata que vio cómo este hombre se transformó en una avioneta y se fue volando por los cielos, y él pues obviamente era un ángel de luz, ¿no?, pero no solo los seres de luz pueden hacer esto, también los seres humanos pueden hacerlo, ¿por qué pueden hacerlo?, porque son ángeles, son ángeles, simplemente por ese hecho pueden hacerlo, porque son luz, el problema es que son ángeles caídos y ya no saben, de hecho, todos los seres que están habitando en este universo son ángeles caídos, si ellos fueran divinos no estarían aquí materialmente en este universo, porque hay otro tipo de seres, ¿no?, que son los seres plasmáticos, que esos sí son como ángeles, podemos decir, o son los ángeles, pero no tienen cuerpo físico, no son materiales, pero todos los seres que tengan cuerpo físico, material, son ángeles caídos, todos los reptilianos, los grises, los extraterrestres, los hombres hormiga, los pulpoides, todos ellos son ángeles caídos, es por eso que se dice y se reconoce que hay muy pocas razas extraterrestres positivas, ¿no?, en esta galaxia, por lo menos en el universo, pues puede haber algunos que sí sean buenos, pero son más pocos, es decir, son menos, porque todos son ángeles caídos, y tarde o temprano todos estos extraterrestres van a querer poner su influencia sobre el mundo, no sean, aún siendo no tan malos, ¿no?, nos van a querer manipular de alguna forma para sus propios intereses, ¿no?, entonces... Me voy a traer una pregunta, tú que estás más informado, más enterado del tema, según tus investigaciones o tus estudios, ¿cuántas clases o razas de extraterrestres están acá en la universidad de la tierra? Mira, hace poco se me dio la información, más que nada por el maestro Rajini y por parte de un coronel de Estados Unidos, él me informó que en la tierra hay aproximadamente 200 razas, antes se había dicho que eran ciento y tantas razas, pero no, son 200 razas, es por eso, y tiene lógica, ¿no?, porque es por eso que mediante la unión de todas estas razas extraterrestres están teniendo esclavizada a la humanidad, porque una sola raza extraterrestre, por más poderosa que sea y por más conocimientos que tengan, no pueden esclavizar a toda una humanidad, entonces son bastantes, pero bastantes razas extraterrestres las que están unidas para tener esclavizada a la humanidad, ¿por qué?, porque unen todos sus conocimientos, toda su tecnología, todo su poder, incluso, y yo lo compruebo con esto, ¿no?, en el Área 51 ya todos los militares tienen que salir con misiles, con lanzacohetes, con bombas atómicas, y apuntándoles a los extraterrestres, no amenazándoles, sino para defenderse, ¿por qué?, porque saben que son muy poderosos, los extraterrestres tienen mucho poder, incluso ya hay relato, ¿no?, de que algunos trabajadores del Área 51 fueron desintegrados por los extraterrestres, ¿no?, porque son muy poderosos, tienen muchos poderes, entonces el gobierno de Estados Unidos tiene miedo a los extraterrestres, digo, les tiene miedo a ellos, por eso salen con, por eso cuando, es decir, sale alguna información importante, de alto calibre, como que tienen videos, ¿no?, muy comprometedores, o imágenes muy comprometedoras, información muy comprometedora, los hombres de negro van, van por ellos y los raptan, ¿no?, a las personas y los silencian, les dicen, si muestras esta información, te matamos, te matamos, al día siguiente vamos a tu casa, te matamos, y a ti y a toda tu familia, para que no digan nada, ¿y esto por qué lo hacen?, porque si el gobierno de Estados Unidos se entera de que las personas de la Tierra, en este caso, hablando de la humanidad, se dieron cuenta que hay razas extraterrestres ya habitando la Tierra, y que hay evidencia, el gobierno de Estados Unidos sabe que es el final, sabe que es el final, porque ellos saben que los extraterrestres, al enterarse de esto, van a destruir a la Tierra entera, y a la humanidad entera, ¿por qué?, porque los extraterrestres van a decir, se enteraron de todos nuestros planes, se enteraron de nuestra existencia, y se van a querer rebelar contra nosotros, y por eso los tenemos que exterminar, porque ya no nos sirven, ya no van a ser nuestras mascotas, ya no van a ser nuestros... ¿Cuál es la raza extraterrestre que ahorita está en nuestro dominio a nosotros?, ¿cuál es la que más influye entre los gobiernos?, ¿cuál es la que más poderosa, por aquí decirlo?, ¿cómo es la que más? Mira, evidentemente son tres las más poderosas, pero yo diría que la más poderosa son los reptilianos, y por encima de ellos están los dracos, pero bueno, son la misma raza, yo diría que son los draconianos y los reptilianos, ellos son los más poderosos, la raza reptiliana es la que tiene más poder sobre este planeta, porque es como los, por así decirlo, los comandantes o los dirigentes de aquí, de este planeta, y ya también esto se debe a que como ustedes mismos habrán escuchado anteriormente, ellos incluso ya se han mezclado con seres humanos de aquí de la Tierra, es decir, se han reproducido con mujeres, se han casado con mujeres, por así decirlo, para hacerse híbridos, sí, para hacerse híbridos, y a raíz de eso pues han tenido hijos, no, mitad reptiles, mitad humanos, y a raíz de esto pues ya tienen más influencia y más poder, porque ya son más reptilianos, ya tienen más puesta su cultura aquí, su cultura es reptil, aparte que la raza reptil pues es muy poderosa, y son varios motivos por los que ellos ya tienen mucha influencia aquí, la parte de que estos seres son muy inteligentes, los reptiles son muy inteligentes, y muy manipuladores, y ya hay muchos, mitad humano, mitad reptiles aquí en la Tierra, simplemente los, muchos gobernantes, de los Illuminati y de estas dos ciudades, son mitad reptiliano, mitad humanos, algunos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para nosotros? Mira, si llegara un reptiliano a atacarlos en grupo, lo más recomendable, si ustedes están en grupo, lo más recomendable, o de mantras, o algún tipo de canto, no sé, para poder a un interno, que se vayan, que no rellenen más a nosotros. Bueno, algún, mantras pues hay muchos, este, ahorita no recuerdo los nombres, porque de repente sí me van, pero está uno que es para protegerse contra todo tipo de entidades, contra espirituales y contra físicas, ¿no? Ese mantra podrían usarlo, si lo recuerdan, después les digo cuál, pero lo más recomendable en el momento, si van en grupo, sería tomarse de las manos, en grupo, y bloquearlos con la mente, y crear un campo de fuerza electromagnético, ¿no? que es... ¿Por qué no podrían usarlo, como, no sé, haciendo alguna mención social, o simplemente sintiendo energía que rodea a nosotros? Bueno, esa pregunta, bueno, la manera más fácil de hacerlo, como te decía, sería, sintiendo la energía, ¿no? Fusionando su energía, ya que, yo te voy a poner un ejemplo, si, por ejemplo, si tú intentas hacer una pisbal, no todas, tal vez tú sí puedes, no lo sé, no todas las personas pueden hacer pisbales, porque es algo... Ajá, bueno, te decía, no todas las personas pueden, entonces, ciertas personas pueden, porque tienen mucha energía, ¿no? Y no pueden solas, pero si, por así decirlo, 20 personas, se unieran, para crear una sola pisbal, y pusieron sus manos, en la posición correcta, y saben hacer sentir su energía, yo te lo aseguro, que pueden hacer la pisbal, y esto está comprobado, yo ya lo he dicho, yo ya lo he visto, que lo hacen, en grupos personas, ¿no? Entonces, es lo mismo. Así es, así es, por eso te decía, en cuanto los ataque un reptiliano, y ustedes están en grupo, lo más recomendable, es tomarse de las manos, y, el campo de energía, se crea automáticamente, ¿no? podríamos decir, y ya pueden, incluso pueden, este, usar esa energía, para atacar a los mismos reptiles, y echarlos de ahí, entonces, cuando los reptiles, saben que, tienes estos conocimientos, pues, sí, sí, te tienen un poco más de, de miedo, ¿no? en caso de que se vaya solo, una sola persona, es decir, estando solo, lo más recomendable que se puede hacer, es bloquear, a los reptilianos con tu mente, ¿no? O sea, no me ataques, y no me ataques, y ya, ¿no? O sea, es algo que solo las personas pueden saber, o sea, no es algo que se pueda explicar muy bien, pero así como se escucha, bloquear, con la mente a los reptilianos, ¿no? O sea, ahí entra ya, pues, otros poderes, como la telequinesis, etcétera, para, para alistar a tu rival, ¿no? A tu enemigo, pero pues, son cosas que, que sí se pueden hacer, o, o manipulando sus pensamientos, como él. Otra forma sería que, yo es la que más recomiendo, teniendo, pues, pensamientos muy positivos, ¿no? De energía muy, de alta vibración, muy positivos, muy buenos, porque ellos, eso detestan, cuando estás vibrando a un nivel, bastante elevado, o tus pensamientos son bastante elevados, ellos ni siquiera se te pueden acercar a ti, porque saben que, eh, les hace daño, ellos se alimentan en la energía negativa, incluso ellos ya tienen un aparato en, eh, precisamente es en las bases de Alaska, eh, ya tienen un aparato para absorber la energía de todas las personas, y ese aparato, lo ponen en funcionamiento a diario, también hay uno en el área 51, lo están poniendo en funcionamiento, y hagan de cuenta que este aparato, eh, les saca toda su energía a ustedes, cuando están, eh, ya sea positiva, o negativa, aquí no, no importa, ellas lo absorben de dos maneras, y al absorberla, viene a este aparato, y ellos la transforman en energía negativa, y se hacen más poderosos ellos, y ellos usan esta energía para tener más control, y más dominio sobre la, sobre la humanidad, así es, eh, lo que se está ocultando también en el área 51, es algo que, muy pocas personas no, no que van a creer, pero, si lo decimos, yo lo voy a decir ahora mismo, y si se dan cuenta, tiene algo de lógica, porque, en el área 51, si ustedes se fijan, antes, incluso, antes de llegar unos metros, si te pasas unos metros antes, te disparan, y te matan, ¿no? te disparan, y te matan, y, y solamente por eso te matan, entonces, ¿qué es lo que hay allí? lo que pasa es que, allí en el área 51, hay un portal estelar, hay un portal estelar, y no quieren, que la, la humanidad lo vea, por eso las personas que se acercan, más del límite, que, está, eh, permitido, le disparan, les disparan, les disparan, y los matan, porque, ese portal, todavía lo están arreglando, no quieren que la gente vea, entonces, por eso les disparan, eh, por eso es bastante extraño, que, ya solo por acercarte unos, cuantos, este, centímetros, te disparen, y casi te maten, ¿no? o sea, es increíble, pero es cierto, hay un portal ahí, hay un portal ahí, y están sucediendo, cosas muy graves, en estos momentos, ¿no? incluso, en el, el área 51, también se están haciendo, ya varios experimentos, se están llevando, a las personas, allí, al área 51, las están haciendo robots, incluso, ya, eh, un hombre fue secuestrado, se vio como un ovni, lo, lo elevó, ¿no? por medio de un rayo, eh, láser, que, lo elevó, y se lo llevó, ¿no? se lo llevó, al, al área 51, también hay un laboratorio secreto, no recuerdo, así, en el Vaticano, hay un laboratorio secreto, y, ahí es, todavía la cosa más terrible, ¿no? porque están haciendo experimentos, con niños y con bebés, con niños y con bebés, y, y, una de, la finalidad de estos experimentos, tiene mucho sentido, ¿no? pero una de ellas es crear a los bebés, eh, mitad, eh, como híbridos, ¿no? decíamos, mitad, eh, extraterrestres, mitad, eh, este, humano, ¿no? crear a diferentes tipos de razas mezcladas, eh, entonces, está muy fuerte la cosa ya ahorita, por eso también mataron a Edward Snowden, yo no sé si lo recuerdan ustedes a Edward Snowden, eh, un trabajador de la CIA, lo, eh, lo, lo, lo persiguen o ella lo mataron, no lo recuerdo, pero, él iba a infiltrar esta información, ¿no? que, en el Vaticano hay un laboratorio secreto, y lo iba a decir a, a la luz, pero, fue impedido, ¿no? pero, claro, no es lo mismo que lo diga yo, a que lo diga Edward Snowden, ¿no? ¿por qué? porque Edward Snowden, pues, es un tipo conocido, ¿no? entonces, este, pues, nunca es lo mismo, ¿no? la gente no cree, a menos que te diga un periodista, unas personas que salen en las noticias, solo así te van a creer, pero, una persona, de lo que sale en la sensación de biográfico, en la historia, de retirar una creer, cuando alguien lo dice, si de su rato, ellos siempre quieren pruebas, pero si lo lanza un medio de comunicación, no van a creer, eso es lo que tienen la mente humana, sí, sí, así es, y, sí, es que ellos quieren pruebas, o sea, pero lo que ellos no entienden, es que dar pruebas es muy difícil, o sea, es muy, es muy arriesgado, y no solo por mí, o sea, y yo por mí, no temo, no temo por mi vida, yo, sino, yo temo por lo demás, porque, al que se sepa, yo al revelar, una información, o pasar un video de un reptil real, es muy peligroso, puede, puede estar la vida de muchas personas, en mucho peligro, y pueden matar a mucha gente, y la gente no, no, pues no entiende eso, o sea, no es tan fácil, yo, en mi anterior, eh, canal de YouTube que tenía, que era en Indonesia, eh, allí subí mucha evidencia, ¿no? eh, subí mucha evidencia sobre extraterrestres, reptilianos, eh, grises, incluso subí a videos reales, imágenes reales, y artículos reales, investigaciones reales, y, y, ¿qué fue lo que pasó? Que un día, pues, agentes, ¿no? de, agentes de seguridad, principalmente estos agentes eran de Blackwater, ¿no? Pero, sabemos que trabajan, ya sabemos para quién trabajan, para los Illuminati, para su gobierno, ¿no? Llegaron, y sacaron, me saquearon toda la información, claro que en esos tiempos yo no, yo no tenía poderes, y no podía defenderme, pero ahora sí los tengo ya, y sacaron toda la, me saquearon todo, todos los saquearon, se llevaron la información, destruyeron todo, eh, los videos, las imágenes, todo la, la quemaron, yo solo me pude quedar con unos cuantos imágenes y videos reales, pero, por lo mismo no las difundo, porque es arriesgado, ¿no? Entonces, después de ese acontecimiento, tuve que trasladarme a algunos países de América Latina, a otros países, y, bueno, ahorita ya estoy viviendo en otro lugar, ¿no? Muy alejado, ya no en América Latina, pero sí estuve viviendo en varios países de América Latina, incluso yo, cuando me estaban persiguiendo, tenía que esconderme en los basureros, y, y las personas que vendían fruta, tenía que esconderme, y yo les pagaba dinero para que, pues me dejaban esconderme, ¿no? Y así me lo ha pasado, incluso ese mismo día que me saquearon, me dieron un proyectil en la cabeza, es decir, me dieron un balazo en la cabeza, afortunadamente yo pude sobrevivir, porque yo conocí a un amigo que era científico, ¿no? Y este amigo me trasladó a su laboratorio, y, bueno, me ayudó a sobrevivir mediante un computador, en la cabeza, pero bueno, eso ya lo dejaremos para otro video, pero bueno, tuve que trasladarme a esos países, porque era muy peligroso, muy peligroso, y más en ese país, es muy peligroso difundir evidencia, bueno, en cualquier país, ¿no? Pero, pero esto es lo que pasa cuando tienes evidencia verídica, y muy buena, es muy peligroso, es muy peligroso, eh, te persiguen, te matan, eh, ya ahorita hay en el mundo muchos investigadores que tienen miedo, ¿no? de decir, de dar evidencia, porque te matan, te matan, así de fácil, entonces, eh, no es tan fácil esto de la investigación, cada quien, eh, el que investiga, y no es investigador, tiene que guardarse la verdad, ¿no? porque si no, te matan, así de fácil, entonces, eh, se está, eh, lo bueno, estamos ya, en el final de los tiempos, el reloj del apocalipsis, se va acercando, y lo estamos viendo a diario, ¿no? No lo quiero ni mencionar, pero de las desgracias que están pasando, eh, en el mundo, eh, lo que pasó en Estados Unidos, etcétera, lo que está pasando en todo el mundo, creo que es más que obvio, y, eh, son las señales del apocalipsis, así como lo está en el, en el aeropuerto de Denver, no sé si, yo creo que si saben, están informados de eso, eh, en el aeropuerto de Denver, eh, pero no hay que confundir, porque allí, eh, se va a montar con el Blue Beam, es decir, en el aeropuerto de Denver, podemos ver, un supuesto escenario apocalíptico, pinturas apocalípticas, pero eso se va a montar con el Blue Beam, lo que sí, va a llegar un tiempo en el que va a suceder eso, pero también, va a pasar un hecho real, bastante verídico, que, eh, van a ser atacados ellos, como yo lo he comentado al principio del video, se va a armar una, eh, guerra en el, en, aquí en la tierra, el Armagedón, en el que van a participar muchísimas razas extraterrestres, de luz y no, y, y, y oscuras, ¿no? Entonces, eh, es, es, es muy difícil, y, precisamente, y curiosamente, en el aeropuerto de Denver, ellos están ya terminando su búnker, todavía no lo terminan el búnker, están en proceso de terminarlo, yo creo que el búnker ya va a estar terminado para, eh, dentro de unos tres años, que precisamente esto se relaciona una vez más con la fecha que ya di yo sobre el Armagedón, que va a ser en, en el 2018, y cuando terminen ese, ese búnker, eh, tengan por seguro, por seguro que van a hacer su, su, su atentado, ¿no? Su maldad, ¿no? Eh, van a hacer algo grande, van a hacer algo grande, eh, lo que llega, lo que sí puedo decir, no puedo hablar mucho porque luego no, me censuran, en, en YouTube, pero, lo único que les puedo decir es que Wall Street, va a ser destruido, va a ser destruido para poder, eh, acabar con los dólares, con la economía, y poder poner el microchip, ¿no? Para poder poner el microchip, y, y solo así que las personas puedan comprar comida, ropa, agua, solo así, y es una de los, eh, fases y de los ciclos que ellos tienen que hacer para crear el nuevo orden mundial, destruir la economía, destruir el dólar, y por eso van a hacer un atentado a, a Nueva York, precisamente por eso, y ese, eh, eh, la destrucción de, eh, de Wall Street, va a ser próximamente, porque hay personas que dicen, no saben en dónde va a ser el, el próximo ataque, ¿no? Yo sí sé dónde va a ser, va a ser en Wall Street, va a ser ahí, ¿no? Entonces, este, hay que estar muy pendiente de lo que va a pasar, porque va a pasar algo muy, muy fuerte en, en New York, ¿no? Y, eh, bueno, eh, se aproximan los, lo, incluso también estamos, eh, los caballeros blancos, ya están esperando el, el retorno de, el, algunos seres místicos que pueden liberar a la, a la humanidad, ¿no? Jesucristo evidentemente es uno de ellos, ¿no? Y esto es muy curioso porque fíjense que el maestro Jesús, eh, hay muchas personas que dicen, fue Pleiadiano, fue Anunnaki, no, no fue ninguna de esas dos cosas, el maestro Jesús fue un ser, eh, Atlante, él fue Atlántico, o sea, de la Atlántida, y, eh, y ya, y también estamos esperando el regreso del rey Atlante, para que junto al maestro Jesús, libere este planeta. Bueno, les comentaba, estamos esperando el retorno del maestro Jesús, y de, el rey Atlante, para que puedan liberar, eh, este planeta, para que ellos puedan hacerlo, yo estaba comentando, lo que pasa es que se nos cortó la transmisión, pero estaba comentando que, el Jesucristo, hay, la mayoría de la gente, decían, es Pleiadiano, o es Anunnaki, no, no es Pleiadiano, ni, ni es Anunnaki, ¿no? Jesucristo, es Atlante, o sea, de la Atlántida, y, eh, porque no, los seres de la Atlántida, son seres divinos, lo que pasa, lo que sucedió en la Atlántida, que nadie se lo explica, es algo, que muy pocas personas, ya saben, en la Tierra, bueno, ya saben un poco más, de gente, ¿no? Pero lo que sucedió en la Atlántida, fue que, hubo un portal, que se abrió, eh, y por medio de, este portal, primero que nada, hay que decir, que este portal, se abrió, por la energía negativa, por la energía negativa, que, que, que estos seres de, de los Atlantes, bajaron, ¿no? Eh, su nivel de conciencia, bajaron su nivel de conciencia, y fue lo que permitió, que se abrieran, eh, ¿cómo decirlo? Portales, para que seres reptilianos, Anunnaki, eh, pudieran entrar a la Tierra, y gobernarnos, y influirnos, porque hace, es lo, es lo que yo cuento, o sea, estamos en un nivel de conciencia, muy alto, y bajamos de ahí, bajamos de ahí, y eso fue lo que pasó, entonces, a raíz de que pasaron, después de la Atlántida, millones de años, y mucho más, no, pues, no tengo la, la fecha exacta, porque es inexplicable decirla, Jesucristo, a raíz de esos eventos, vino a la Tierra, para liberarnos, el Maestro Jesús, y para decirnos, tienen, que, retomar, ese nivel de conciencia, que ustedes tenían, tienen que retomarlo, es la única manera, para poder volver a la Atlántida, entonces, es muy bonito, porque, hay gente que ni se imagina, y todo está relacionado, ¿no? o sea, Jesucristo, básicamente, lo que nos vino a decir, es, queremos que suban, su nivel de conciencia, para poder, reconstruir la Atlántida, para poder, para que pueda ser reconstruida, y sacar a los reptilianos, y a los Anunnaki, que hay ahí, porque en estos momentos, la Atlántida está, está invadida por reptilianos, y por Anunnaki, reptilianos, y Anunnaki invadida por ellos, entonces, es la única manera, de hacer esto, volvernos, a elevar nuestro nivel, de vibración, y nuestro nivel, de conciencia, ¿no? para eso vino, el maestro Jesús, y aquí entra, otra cosa muy interesante, ¿no? hay una pelea constante, entre que, ¿quién es mejor, ¿no? el maestro Jesús, o Buda, ¿no? y la verdad, es que la gente, no se imagina, ni se imaginan, que en realidad, Buda, el maestro Jesús, es el mismo, que el maestro Buda, no se imaginan eso, lo que pasa, es que vinieron, en tiempos diferentes, pero son la misma persona, es decir, eh, Jesucristo, reencarnó en Buda, ¿no? es nada más un ejemplo, eso en el mismo espíritu, nos han, ha venido a enseñar, en diferentes personalidades, ellos han venido a eso, y, y hay gente, que no se imagina esto, pero es, es algo muy, muy increíble, así que, mi adoración, es exactamente, eh, la misma, igual, a la de Buda, que a la de Jesús, ¿no? eh, y bueno, eh, entonces, eh, sea, en algún momento, pues, el, el maestro Jesús, también, fue, no, eh, un ser humano que tuvo errores, ¿no? como todos nosotros, lo que pasa es que se convirtió en maestro ascendido, y ese es el camino que todo ser humano tiene que, tiene que llegar ahí, para poder retomar el camino, para poder retomar el camino, ¿no? Y esto también es muy interesante, porque todo se relaciona, pero es una historia muy, muy larga, que es muy difícil de explicar, y muy complicada, porque resulta que hace billones de años, ya lo habíamos comentado también, la humanidad no tenía cuerpo, no tenía cuerpo físico, ¿no? Es decir, eran seres plasmáticos, no tenían materia, eran seres plasmáticos, entonces estos seres podían volar, teletransportarse, etcétera, viajar a otras dimensiones, crear vida, incluso, lo que pasa es, lo, lo que sucedió es que, eh, esto, claro que ya pasó después de la caída de la, de la Atlántida, ¿no? Pero aún así, todavía éramos muy poderosos, y teníamos un buen nivel de conciencia, y, eh, no tenían cuerpo humano, entonces los reptilianos, ya después de haberse encargado de invadir la Atlántida, y de hacer una, provocar su misma caída, vinieron aquí a regular el ADN, modificarlo, lo modificaron el, el ADN, y nos pusieron, en donde estamos precisamente, que es nuestro cuerpo material, que es una computadora, no nuestra carne, es una, es una computadora. ¿Cómo crees que podríamos usar la entidad de nuestro ADN? ¿El ADN original, el ADN que, 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 que de por sí, es por naturaleza, que nosotros tenemos, y que nos han cambiado, como tú dices, ¿cómo podríamos volver a recuperarlo, o a elevarlo? Híjole, es, es muy difícil porque, o sea, para empezar, te decía, sí, te decía, es muy difícil porque para empezar, es muy, primero hay que activar todos los chakras, ¿no? Y primero hay que tener algo que nadie en este planeta tiene, que nadie, ningún ser humano sobre la Tierra, tiene en estos momentos, y eso se llama el amor incondicional, ¿no? Que es algo que muy pocas personas tienen, tienen su amor muy limitado, ¿no? Entonces, es necesario, primero, activar ese, ese, ese concepto que es tan importante, para ir así modificando el ADN, y dejar de tener límites. Otra cosa bastante importante, yo lo digo, es dejar de tener limitaciones mentales, ser un ser puro de corazón, es decir, no tener perversiones, y ser puro, esos son, eh, pues, podremos decir conceptos básicos, pero es muy, es bastante difícil, pero ya lo digo, una de esas maneras es, recobrando nuestro amor incondicional, dejando de tener limitaciones mentales, y activando obviamente el, el orus, ¿no? Activando el, el ojo de orus, nuestro tercer ojo glándula pineal. Otra manera de, poder recobrar, eh, este ADN, volverlo al original, como tú dices, es meditando, ¿no? La, la meditación trascendental, es meditando, porque solo así puedes, empezar a activar, conectarte con tu verdadero yo, con tu, con tu divinidad, ¿no? Porque cuando meditas, te conectas con tu, con tu, tu divinidad. Entonces, es, es necesario, eh, meditar, es meditar, y ya, en estos momentos, desgraciadamente, sí, ya hay más gente en el mundo que medita, pero todavía hay muy pocas personas que meditan, y, y yo, bueno, cuando fui a alguna sesión de meditación hace mucho tiempo, me daba cuenta que la gente solo, el primer día iba, y al segundo ya no había nadie, ya no había nadie de persona, o sea, la gente, como te volví a comentar, lo toman como si fuera una broma, ¿no? O sea, como, como si no fuera verdad esto. Entonces, la gente no está preparada todavía para, para eso, eh, no está preparada para tener cierto nivel de poder, porque, imagínate, si recobraran todo su poder, ya hubieran destruido una ciudad entera, incluso los mismos seres humanos, podrían ser igual de peligrosos que los reptilianos, o hasta más, ¿por qué? Porque no tienen ningún tipo de escrúpulos, ¿no? A la hora de tener cierto poder, se aprovechan, sí, así es, no tienen conciencia, ¿no? Entonces, por lo menos, es que se escucha mal, ¿no? Pero, es muy ignorante la gente, ¿no? O sea, muy tonta, ¿no? Porque, por lo menos, los reptilianos quieren crear un nuevo orden mundial para dominar, para gobernar como ellos quieran, pero, a final de cuentas, tener un, pues, un, que ha establecido su autoridad, ¿no? Pero, los pensamientos del ser humano, desgraciadamente, son muy bajos, y eso es lo malo, que son muy bajos, muy limitados, ¿no? O sea, el ser humano nada más quiere el poder para matar a la persona que le cae mal, ¿no? O para quitarle su riqueza a otros, o etcétera. O sea, si me explico, son muy tontos sus pensamientos. Entonces, por energía negativa, por el corporeo, por el odio, por envidia, por el odio, por todo, todavía no son conscientes, por el poder tan grande, como el poder, exactamente, exactamente. Y fíjate que eso que dices es muy interesante, porque los que nos pusieron todos esos sentimientos fueron los reptilianos, ¿no? Antes de que nosotros tuviéramos esta carne, que es una computadora, nosotros éramos plasmáticos y no teníamos esos sentimientos, no teníamos envidia ni nada de eso, éramos pura divinidad, puro amor. Entonces, cuando ellos seducieron a la humanidad, yo ya lo había dicho en otro vídeo, engañaron a la humanidad, la seducieron, incluso el señor Credo Mutua, no sé si lo conozcan, es un señor que vive en África, dijo que los pasaron por unas cuevas, las cuales eran cuevas mágicas, ¿no? Que mediante su tecnología y las cuevas regularon el ADN, entonces los seducieron. Durante ese proceso, les modificaron el ADN, les pusieron los malos sentimientos a la humanidad, porque no los tenían, les pusieron la envidia, el coraje, ¿no? La tristeza, la furia, y nada de eso tenía la humanidad, o sea, vinieron aquí a pudrirnos, ¿no? Básicamente. Entonces, de hecho, nosotros, y esto ya está súper comprobadísimo, que nosotros siempre, la mayoría de las veces, pensamos con nuestro cerebro reptil, nuestro cerebro reptiliano, y está comprobado científicamente que ese cerebro reptiliano lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, se dice, y les voy a poner un ejemplo muy bueno, que cuando un hombre se fija en una mujer, está usando su cerebro reptiliano para fijarse en la mujer, ¿no? O al contrario, ¿no? Cuando una mujer se fija en un hombre, ¿no? Usa su cerebro reptil, y no usa su verdadera parte divina, porque hay dos partes del cerebro, una es la parte divina, y otra es la parte reptiliana, la parte maligna, ¿no? Y eso es algo muy interesante, que yo también quería comentar, pero que se me olvidó comentar, que precisamente ellos, los reptilianos, y los que al final de cuentas, los reptilianos son demonios, son ángeles caídos, ya lo había dicho, ellos mismos son los responsables de crear la reproducción humana, así de fácil como se escucha, es decir, toda la unión que es entre un hombre y entre una mujer, ¿no? A lo que podríamos llamarle como, pues, relaciones sexuales, o sexo, pues, es invento de los reptilianos, ¿no? Es una creación de demonios, de demonios, de ángeles caídos, ¿no? Es creación divina. Y esto, pues, es un tema tabú, porque hay muchas personas en el mundo que se sorprenderían al escuchar esto y decir, no, pero no, es que esto es creación de Dios, ¿no? No, 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 es creación de reptiles, de demonios. Entonces, hace, en los tiempos, en los que yo les comento, la humanidad, no existía eso, ¿no? Entonces, la humanidad, eran divinos y estaba cierta cantidad de humana ya prevista para estar en el planeta, y no había esto, y si nacían seres, nacían de forma divina, es decir, no había unión física, ¿no? Entonces, es algo, yo sé que es algo muy difícil de comprender, y más que todo para nuestra audiencia, pero es la verdad, ¿no? Y fíjense que esto es muy curioso, porque ellos también regularon el poder, el poder, es decir, el poder que tú tienes para teletransportarte o para hacer, no lo sé, una bola de energía, ellos usaron este método, que es las relaciones para regular nuestro poder, ¿no? Y más que nada para el líquido que pues tiene el hombre, que es pues los espermatozoides, usaron ese líquido pues para regular la energía, para regular el poder, entonces, por eso nos introducieron eso, y por eso crearon las relaciones, ¿no? para tener al humano distraído en cosas pues no tan trascendentales, Y en cosas un poco bajas, ¿no? Entonces, es una historia que nadie sabe, y no, efectivamente no éramos chimpancés, no éramos monos, nunca lo hemos ido, ¿no? Bueno, probablemente sí. ¿Quién te dijo? Rechiciano. Ajá. ¿Me pregunté a ver quién era su líder? ¿Me dijo que no se fue? No, bueno, pero eso, no, no, es que eso es lo que ellos quieren, ¿no? Ellos quieren engañarnos, ¿no? O sea, decir, mira, esto sí fue así, y no, 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 todo es creación de ellos, todo es creación de ellos, eso de, te lo dicen en las mismas escuelas, ¿no? O sea, eh, sí, mentira. Pero todo el sistema está organizado para podernos engañar y meternos todo eso. Claro, claro, claro. Si quedamos al mío, si quedamos al colegio, a las escuelas, ya no se producen eso, entonces nos tienen una vida rutinaria para nacer, crecer, morir, reproducirnos y ya está, y así contentar con toda la unidad. No es así como debería estar. Exactamente, por eso te decía, no éramos monos, no éramos monos, ni, no éramos monos, nosotros éramos seres energéticos, de plasma incluso, asemejados a los seres de luz, pero no éramos chimpancés o monos, no éramos eso. Entonces, eso es lo que te van a decir en las escuelas y las personas que te quiere confundir. Nosotros ya sabemos, y esto ya está muy claro, que la, las instituciones públicas están manipuladas por la mazonería y por los Illuminati, ¿no? Y si nos vamos más para, a fondo, descubrimos que están manipuladas por los trece druidas, ¿no? Que gobiernan el grupo, el grupo de los, secreto de los, de los trece druidas, ¿no? Entonces, pues, ahí está todo, ¿no? O sea, es una manipulación completa. Y, bueno, lo que va a pasar, lo que va a pasar, ya están logrando edificar su nuevo orden mundial, ya, ya me ha llegado la información de que ellos ya van a construir la torre de Babel, es decir, la van a reconstruir a la verdadera, van a hacer una asemejada, y lo que van a hacer ahí, pues, es que van a hacer, ya cuando tengan a toda la gente bajo su mando, van a hacer que la humanidad se meta a la torre de Babel para hacer los robots, como yo les comentaba en el principio, los van a hacer robots, y, y esto lo van a hacer para que adoren a los Illuminati, ¿no? Es decir, para que adoren al señor Rockefeller, o para que adoren a Rothschild, y como si fueran sus mascotas, ¿no? Sus, sus, sus perritos, van a hacer lo mismo, la torre de Babel va a ser reconstruida. Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo, o quiera decir algo, creo que yo ya veo. Sí, Rafael, te quería comentar sobre, hay una, este, hace poco alguien me comentó sobre, sobre lo que era la habilidad de las biocines, y me quería saber si, ¿en qué nos podrían beneficiar cada esta habilidad, o este poder, si con todo lo que pasa? Ok. Bueno, la bioquinesis, pues, si no mal recuerdo, era, se me confunde, tengo muchas, era la, la habilidad de, hacer las partículas de luz, ¿no? Si no mal recuerdo, o hay tantas quinesis que ya hasta se me olvida, pero, algo me comentaron de que era algo sobre cambiar apariencia de tu cuerpo, ¿no? El cambiar de materializar, ok, la materia de tu cuerpo. Ah, ok, 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 a lo que se le llama manipular la materia, pues. Sí, eh, fíjate que, ¿en qué nos puede beneficiar? Bueno, es el caso que yo les comentaba al principio del video, ¿no? O sea, eh, lo pueden usar para muchas cosas, ¿no? Desde pasar desapercibidos ante sus enemigos, los reptiles, eh, transformarse, ¿no? Adquirir ciertos beneficios que ustedes quieren, es decir, eh, incluso crear oro, ¿no? Crear oro, o, porque es verdad que la bioquinesis es para manipular su propia materia, pero podemos crear oro en nuestro propio cuerpo, y suena increíble, ¿no? Pero podemos crear oro en nuestro propio cuerpo, y al crear oro en nuestro propio cuerpo podemos convertirnos en seres divinos, podemos tener el poder sagrado, que bueno, es algo ya de lo que hablaremos en otro video, porque es un tema muy interesante. Incluso yo les cuento una anécdota de que yo he tomado oro, lo he tomado oro, ¿no? En líquido, porque evidentemente no se puede tomar, y esto es muy favorable porque obtienes grandes poderes, pero bueno, ya con una habilidad de bioquinesis, pues, ¿qué más quieres, no? Que yo más fácil lo llamo como manipular la materia, y yo lo he dicho, hay personas que se han convertido, sí, 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 sirve para muchas cosas, Te puedes transformar en una avioneta, en un ser, ¿no? en lo que tú quieras, te puedes transformar, ¿no? Ya sería el uso que, pues, usted le quiera dar, ¿no? Que usted le quiera andar, ¿no? Pero más que nada, esta clase de poder se usa para ayudar a la humanidad, ¿no? Porque, primero hay que ayudarnos a nosotros mismos, y después a la humanidad, ¿no? Entonces, no sé, ¿algún otro comentario que quieran hacer? No sé. Ah, sí, 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 ¿qué es el Magnum? Seguramente, ¿qué es el Magnum? Sí, bueno, un hechicero Magnum, es, pues, un hechicero muy antiguo, ¿no? Para empezar, es un hechicero, ¿no? Sí, muy, muy antiguo, y que tiene, es de los más poderosos en la Tierra, como lo comentaba anteriormente, en esta, sí, hay solo tres, en estos momentos, hay solo tres, este, sobre la Tierra, y son muy poderosos, ¿no? Entre, yo conozco a un, a un hechicero que es Magnum, se llama el Maestro Trimillo, y, tiene bastante poder, tiene bastante poder, ya los he querido traer aquí a la luz pública, para que ustedes los conozcan, pero no se deja, no se deja, pero, eh, para ser hechicero, pues, lo primero que nada, se necesita tener, eh, bastante energía, ¿no? o sea, yo ya les he dicho algunas técnicas, muy buenas, para poder lograrlo, simplemente te pones, en el sol, y le pides un poco de su energía al sol, o absorbiendo la energía del, del sol, ¿no? claro que, es muy diferente tener poderes, a tener, a saber hechicería, ¿no? Pero, todos tenemos cierto grado de, de, de poder, ¿no? Entonces, este, un hechicero Magnum, ya es una persona que, es, tiene tanto poder, que es capaz de destruir un planeta entero, ¿no? Sé que se escucha, eh, muy increíble, pero es, es verdad. Entonces, es de los más antiguos, y de los más poderosos, incluso, por eso yo les recomiendo, que usen los artefactos, celtas, los amuletos celtas, que incluso ya hice un video, no sé si lo hayan visto, ahí mencionaba el, el amuleto, que sirve para, eh, defenderse de los demonios, etcétera, el anillo atlante, para iniciarnos como hechiceros, primero que nada, tenemos que, ponernos un objeto, un, un amuleto místico, ¿no? Eh, ya sea, eh, yo les recomiendo que para que se inicien, eh, utilicen el anillo atlante, ¿no? Y yo les explico el funcionamiento del anillo atlante, ¿no? ¿Y dónde podríamos conseguir un anillo atlante, o algo así? Si si se ha hecho una anillo atlante, que es, que tiene marcas, eso es una guía de oro, no sé, el fondo de los ceráteros, pero no sé si hay marcas como. Eh, fíjate que, los que son copias, podremos decir, es decir, los que no están hechos de oro, no valen tanto dinero, es decir, la imitación, Pero igualmente, sí sirve igual, tienen la misma función, eh, porque, hagan de cuenta que el funcionamiento que el anillo atlante, eh, tiene unos código de barras, este código de barras, que son las, los arquitos que tiene, se conecta con las pirámides de Egipto, y eso es lo que les da el poder, está alineado con las pirámides de Egipto, y eso es lo que les da el poder a ustedes, ¿no? Eh, el, estos artefactos, los pueden conseguir en una tienda del tarot, ¿no? Las tiendas del tarot, pues, no sé si en sus respectivos países haya, pero, yo creo que, en casi todas partes del mundo debe haber alguna, o debe haber algún lugar místico, eh, se llaman tienda del tarot, donde se pueden conseguir el anillo atlante, y otros artefactos, y no, no es tan caro, no, no, si tiene su costo, pero no es tan caro, ¿no? podría valir entre mil, o unos dos mil, eh, no sé lo, eh, lo que se maneje, por ejemplo, en Argentina, los pesos, no sé qué se maneje, qué manera manejen, eh, pero, más o menos, por esos precios, podría, podría estar, ¿no? No, no, no sería muy caro de obtener tampoco, pero sí es muy recomendable, eh, tener esto, y no solo uno, tener más, por ejemplo, está el péndulo mágico, que el péndulo mágico, nosotros lo podemos utilizar para saber ciertas cosas del futuro, ¿no? Es decir, si voy a ir a una fiesta, es nada más un ejemplo, ¿no? ¿me va a ir bien o me va a ir mal, ¿no? Y ya el péndulo te responde, ¿cómo te responde? Pues el péndulo gira, ¿no? Y, y, y por eso yo les recomiendo tener estos, eh, artefactos, también hay pócimas mágicas, que hay muy buenas, porque hay personas que son acechadas por demonios, está la pócima de exorcismo, que ya también, no, bueno, este pócima en el video no lo menciono, pero es muy buena, prácticamente es una fragancia que se pone en el pie, en la piel, se unta en el piel, y ya repele estos ataques demoníacos, también se puede conseguir en, en una tienda del, del tarot, ¿no? Se la puede, incluso si, si a ustedes les interesa, yo les puedo dar la página, incluso, o link, donde pueden comprar estos productos, o link, y con mucho gusto de las doy, y a todos, ¿no? Eh, no lo sé, ¿alguna otra pregunta que tengan? Este, Arrae, te quería preguntar si sabías que era un zenith, bien, pero, en mi antrologos, si yo le comenté una vez, sobre el zenith, ¿qué es un zenith? ¿un zenith? ¿un zenith? ok, eh, no, la verdad desconozco que es, la, lo confundo incluso con una moneda que hay en Japón, ¿no? que, que se llama, o en China, no recuerdo, ¿no? Pero, algo que tiene que ver con un elemento elemental de la naturaleza, está bien apagado, un zenith, un cerro, que es un ser de la naturaleza, de la naturaleza, de la naturaleza, por eso, quería convertir la idea, si tú tenías algún conocimiento. Puede ser, puede ser, puede ser que lo conozca, pero tal vez en mi, en mi idioma natal, ¿no? Pero, apenas he aprendido, eh, español, y algunas lenguas, ¿no? Y, no lo conocería en ese concepto, ¿no? Tendría que ser en mi propia lengua, tal vez y te podría decir, pero apenas, ¿y? ¿Tienes algo sobre el idioma y el idioma? ¿El idioma qué? ¿El idioma qué? No, también, no, 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 desconozco de eso, la verdad. Han dicho que el idioma y el idioma es el idioma angélico, el idioma de Los Ángeles, que también podría llamarse el idioma maya, o algo así. Ah, bueno, el idioma maya, así te lo, ya lo sabemos, ¿no? O sea, los mayas fueron personas del, de, de México, que, pero creo que eso estábamos manipulado, eh, ojo con eso, porque creo que está manipulado, porque, eh, los mayas no tenían contacto de mucha luz, que digamos, no eran con seres reptilianos y, y draconianos con los que se juntaban, ¿no? Entonces, este, yo la verdad no me, no, no me confiaría, no me confiaría mucho de, de, de eso, la verdad. Muchas veces lo que se nos hace aparentar ver como luz, es oscuridad, ¿no? Entonces no, no hay que confiar demasiado, bastante, eh, pero sí, eh, hay que saber simplemente lo, lo esencial, ¿no? Eh, bueno, alguna otra pregunta, no lo sé, es lo, lo, lo que, lo que tengan, eh, para sacar de sus arsenales. ¿Cómo saber cuál es nuestra tendencia? Es que todos los humanos somos netamente atlantes, pero hay algunas personas que tienen otro tipo de descendencia. ¿Cómo sabemos identificar, si no sabemos qué es lo que hemos sido antes? Pues, fíjate que, evidentemente, o sea, si tú te refieres a las vidas pasadas, eh, o, este, todos somos atlantes, o sea, todos los seres del mundo, de los humanos que están, habitando en este planeta, son, son atlantes, pero sí, como te decía, hay unos que pueden ser, tener, otra, descendencia, ¿no? Que, o que incluso en su vida pasada tuvieron otra descendencia, ¿no? Eh, por ejemplo, hay personas que han estado en otros universos, en otros planetas, fueron extraterrestres en sus vidas pasadas, eh, pero no, o sea, todos son atlantes, y sería raro ver a alguien que tuviera otra descendencia, esa es la, es la raza de Cristo, es la raza del Cristo, ¿no? La raza, la raza atlante, eh, los mayas también, eh, venían de la Atlántida, los aztecas, todos vienen de la Atlántida, se me haría muy raro, la verdad que, que no, incluso el maestro, yo le hice una pregunta similar al maestro Rajini, y el maestro Rajini es un hombre admirable, porque ese hombre sabe de todo, ¿no? O sea, no, él sabe mucho más que yo, y algún día incluso lo vamos a tener aquí en directo, para que nos, nos dé su conocimiento, ¿no? Tú le puedes preguntar, eh, de él, eh, y él te dice todo lo que, lo que tú tengas que saber, ¿no? Lo que pasa es que él es un maestro ascendido ya, ¿no? Eh, yo estoy en proceso de, yo soy pro ascendido, ¿no? Entonces, el maestro Rajini y otros magos, tienen el conocimiento supremo del universo, ¿no? O sea, no hay cosa que desconozcan ellos, pero no, todos tenemos trascendencia, todos somos atlantes y, eh, no hay de otro, o sea, hay unos que podrían tener otra descendencia, pero ahí entraría, como los híbridos, ¿no? Como los seres de otras dimensiones, por ejemplo, los humanos que están mezclados con reptilianos, pues esos tienen descendencia reptil también, entonces, pues, es lo que te podría decir. No sé si tengan otra pregunta que hacer. Yo sí. Ok, te escuchamos. ¿Cuánto tardó para la habilidad de aplicar la materia? De manipular la materia. Eh, bueno, eh, pues es una habilidad bastante difícil de desarrollar, ¿no? O sea, no hay, hay que ser sinceros en esto y decir que no es fácil, ¿no? Primero que nada, para desarrollar esta habilidad, esta habilidad, lo vuelvo a repetir, hay que meditar, ¿no? Y, y despertar en la glándula pineal, porque cuando despiertas la glándula pineal, ya puedes, tienes todo a tu alcance, ¿no? Tienes todo al, al, al alcance. Así es, todo comienza por ahí. Entonces, básicamente, si no meditas, es muy difícil, va a ser muy difícil que tengas un poder, ¿no? Eh, por eso, muchas veces, antes de pasarse a cosas más avanzadas, recomiendan hacerlas bisbal, ¿no? O, bolas de energía, para poder hacer más cosas, más, pero yo les voy a decir un pequeño truco para cómo intentar manipular la energía, la materia, perdón, pues es fácil, ¿no? Simplemente pensar en que, no pensar, más bien ver, pongo mi dedo, es un ejemplo, de enfrente, y empiezo a ver que mi dedo se hace más largo, ¿no? O se hace más grande, y si tú tienes cierto control cerebral, pues sí se va a hacer más grande el dedo, o más largo, entonces, de esa manera se puede lograr, solamente si tienes el control cerebral, y si, lo primero que nada es creer, ¿no? Pero más que creer, estar seguro de que es real, estar seguro, creer, no estar seguro, porque si crees o tienes una falsa creencia, nunca vas a creer, les digo, tienen que quitarse las limitaciones mentales, si no, nunca van a poder, entonces, muchas veces nos limitamos mentalmente, y todo es, hay muchas verdades en este universo, y en este mundo, es más que obvio que nadie puede tener todo el conocimiento absoluto del universo, eso sería algo fatal, ¿no? Incluso, si alguien tuviera alguien, todo ese conocimiento, su cabeza explotaría, digo, hablando de un humano, ¿no? Yo soy un humano, ¿no? Pero tengo poderes, y tengo habilidades, pero no dejo de ser humano, no dejo de ser humano, pero, claro que, hablando de un ser, este, plasmático, un ángel de luz, pues sí puede tener, esos conocimientos, pero, un humano es muy difícil, ¿no? Por eso, yo lo único, que digo, existen muchas verdades, ¿no? Pero la verdad, la más verídica de todas, es el amor, es decir, es lo único que existe, y es la verdad absoluta, es, es la única verdad, y es a la que, por medio de ahí, nos podemos acercar a, a tener más, eh, y conocimiento, ¿no? yo les voy a comentar, que tengo la vida, la habilidad de, por ejemplo, electroquinesis, ¿no? Que la electroquinesis, es poder, lanzar rayos de energía, por las manos, esa es una de mis habilidades, otra de mis habilidades, es crear bolas de energía, esa ya la conocemos, y es de las más simples, y muy poderosas, por cierto, eh, otra de mis habilidades, es, eh, la habilidad de la transportación, o teletransportación, es otra habilidad que yo tengo, y, eh, también tengo la habilidad de manipular la mente, ¿no? O de manipular las mentes, son esas cuatro habilidades que tengo, que ya he desarrollado con el tiempo, ¿no? Y a través de la, de la meditación, no solo de la meditación, ¿no? Sino de conversaciones mediante chamanes, de gente mística, que te pueda ayudar, que te puede enseñar, pero es un largo proceso, ¿no? Para, eh, encontrar todo esto de los poderes, hay que investigar, y por uno mismo, hay que investigar, hay que ir con chamanes, hay que meditar, eh, hay que buscar el poder, como quien dice, ¿no? Porque, como por milagro, va a estar muy difícil obtenerlo, ¿no? Entonces, este, tenemos que, eh, como dice, en el que busca, encuentra, y si usted busca, va a encontrar, va a encontrar ese poder, le va a, le va a costar trabajo, pero lo va, lo va a encontrar, va incluso a tener que, pasar por muchas pruebas, pero lo va, lo va a encontrar, ¿no? Entonces, este, pues eso es lo que yo les digo, de mis, de mis experiencias, ¿no? Incluso yo, yo cuando fui, pues, perseguido por los, estos agentes, de, tuve que irme a con chamanes, ¿no? A que me enseñaron con brujos, tuve que contactar con brujos, y ya después, con los caballeros blancos, para que me enseñaran a defenderme, porque, un simple motor, no, no, no se puede defender de estas personas, que tienen armas, que tienen, eh, todo tipo de armas de destrucción masiva, y que te pueden matar, y entonces, tienes que tener un jaque mate contra ellos, ¿no? Y yo tengo ese jaque mate, porque si algo sirve en mis habilidades, es que son muy buenas, y muy efectivas, por eso yo le llamo que yo tengo un jaque mate, contra ellos, ¿no? Bueno, no, otra pregunta más, no sé si, si tengan otra, ¿no? Ok, nadie tiene un, yo tengo una pregunta, mucha gente se pregunta, y se trata sobre la audiencia que me está viendo, porque estoy escuchando, y se trata de la audiencia, y se trata de la audiencia, y se trata de la audiencia, o sea, ¿tienen idea de la zona de la audiencia, y se trata de la audiencia, se trata de la audiencia, y se trata de la audiencia, ¿qué es lo que pasa en este transcurso? ¿qué es lo que deben hacer? ¿debe tener algo, de donde dejarse, de blanco, de lo que deben hacer, de verificar, ¿cómo meditar? ¿el objetivo, cómo meditar, para que se fiquen la falsa creencia, Ok. Bueno, eso que dices es muy interesante y lo voy a explicar a continuación. Lo primero que hay que hacer es relajarse, ¿no? O sea, si tú te vas a poner a meditar, tienes que entrar en sintonía de relajarte, ¿no? O sea, soltar tu cuerpo, es así como soltar tu cuerpo, ¿no? O sea, te sientas y dejas que el cuerpo caiga, esa es la primera fase para meditar, ¿no? Después ya que tu cuerpo esté caído, es un decir, es decir, que tu cuerpo esté muy relajado, te pones en, haces los movimientos de las técnicas de la sabiduría, ¿no? Bueno, primero que nada tenemos el, no tengo las palabras en este momento, el mudra de la sabiduría, ¿no? Que el mudra de la sabiduría, bueno, tendría que mostrarles una imagen, pero es poniendo nuestros dedos como si, poniendo nuestros dedos en la posición de la armonía, búsquenla en Google, luego la buscan, lo que pasa es que no puedo mostrarles aquí, y tenemos otro que es el de la armonía, está uno que es el de la sabiduría y otro el de la armonía. El de la armonía es el clásico, ¿no? El que vemos a todos los monjes tibetanos meditando, ¿no? En la posición clásica que todos conocemos de la meditación, ah, pues, en esa es la primera que tenemos que hacer cuando estemos relajados. Nos ponemos, nos relajamos y cruzamos nuestras piernas si queremos, cerramos nuestros ojos y dejamos de pensar, dejamos de pensar para meditar también siempre cuando se inicia uno es empezando por poner una música, ¿no? Una música que te relaje. Yo les recomiendo que busquen, pongan mantras, mantras tibetanos para meditar y cierran sus ojos, se relajan. También pueden hacer un cántico para entrar en estado de meditación y lograr una meditación. Y básicamente eso es, es tan simple como eso. Uno es sentarse, relajarse, soltar el cuerpo, cerrar los ojos y cuando menos lo esperes ya estás meditando. E incluso dejas de sentir tu cuerpo, ¿no? Incluso sientes que tu cuerpo da vueltas, empieza a dar vueltas o que empieza a flotar tu cuerpo, ¿no? Se empieza a flotar y también ahí puedes hacer el viaje astral, etc. Entonces yo les recomiendo esos sencillos pasos. Relajarse, hacer el mudra de la armonía o el mudra de la sabiduría. Hay muchos tipos de mudra, pero estos son los dos más básicos. Cruzar sus piernas y cerrar los ojos y listo. Ya están meditando. Ya con la simple intención de hacerlo ya están meditando, pero tienen que hacerlo y tienen que poner música cuando lo hagan si son, si son este iniciado, ¿no? Eso es, eso es algo, así se empieza meditando. Entonces cuando haces esto, incluso te da un dolor de cabeza, empiezas a sentir que das vueltas, empiezas a flotar. Eso es lo que van a sentir y eso, si ustedes sienten eso, eso va a querer decir que lo hicieron bien y que lo hicieron con éxito, ¿no? Incluso se van a sentir con más energía, se siente como la energía la están absorbiendo cuando meditan, ¿no? Entonces, sí tienen que irse por ese camino, tienen que intentarlo. Yo les recomiendo que para que lo hagan más profesionalmente, pueden ir a un centro espiritual donde les enseñan, ¿no? Donde les enseñarían. Tendríamos que explicarlo en un video y lo vamos a hacer, de hecho, en un próximo video. No se preocupen, pero les recomiendo decir que vayan a un centro donde les enseñen. Debe haber alguno en su ciudad. Yo se los recomiendo, la verdad, bastante, ¿no? Bueno, otra pregunta que tengan, no lo sé. No, 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 son todos humanos, los caballeros blancos son todos humanos. Lo que pasa es que, fíjate que hay, es algo muy curioso, ¿no? O sea, son humanos físicamente, pero ellos en realidad son entes que han tomado forma de humanos, ¿no? Son entes que han tomado forma de humanos, pero no son humanos. Porque los humanos, tanto los humanos como los extraterrestres, no pueden llevarnos a un nivel de espiritualidad elevado. Ellos son ángeles. Y yo ya he vivido con ellos en Arcadia y en otros lugares, yo ya he vivido con ellos. Y me han enseñado muchas cosas, ¿no? Me han enseñado cosas increíbles. Entonces, el maestro Rajini, él ya ha luchado contra demonios incluso y los ha derrotado, ¿no? Ellos ya saben de la existencia de, como yo lo comentaba, de un hechicero muy poderoso que se llama Yamal, ¿no? Él vive en un castillo de Europa, ¿no? Su castillo está ubicado en, no recuerdo el nombre del castillo, pero sí que sabemos que está en Europa. Y que fíjate que es muy interesante porque este mago le hace magia negra a la humanidad y por medio de esta magia negra también tiene sometida la humanidad. Y ya se tienen las sospechas de que él domina el mundo. Incluso él domina el grupo secreto de los trece druidas. O sea, él es el líder de los trece druidas. Entonces, lo que pasa es que no podemos enfrentarlo directamente porque si lo hacemos estaríamos interviniendo en el libre albedrío de la humanidad, ¿no? Entonces no podemos intervenir en ese libre albedrío, ¿no? Tenemos que dejarlos que, bueno, ustedes despierten por sí mismos, ¿no? No podemos intervenir. Entonces, por eso yo les decía... He escuchado varios míticos que les pregunté por Yamal y me dijeron que quizás él era poderoso porque se veía la espada oscura. ¿Cuál es el lucho? ¿La espada oscura? Bueno, si no me equivoco es una... va a ser la misma que he mencionado en uno de mis videos. Solo que se le conocen por otro título, ¿no? La espada oscura es la misma que la espada de los mundos, ¿no? La espada de los mundos es una espada que puede abrir puertas dimensionales y crear... Se pueden hacer muchas cosas con esa espada. Desde abrir puertas dimensionales, crear magia, crear hechizos mágicos. Entonces va a ser la misma. Sí es la misma espada, ¿no? Solo que yo le conozco por otro título. Le conozco yo por la espada de los mundos, ¿no? Pero es también el título correcto si se le quiere llamar la espada oscura, ¿no? Entonces, puede ser, sí es muy probable que este hombre, o por lo menos en un principio sí sea muy poderoso porque tenía esta espada. Pero tal vez ahora ya no sea tan dependiente de la espada. ¿Por qué? Porque es un niño que ha, digo, es un hombre que ha hecho rituales satánicos con humanos, con humanos, ¿no? A los bebés los mata y hace rituales satánicos. Se los ha comido vivos a los bebés. Yo he visto, se los ha comido vivos. Una vez nos infiltramos en su castillo y se los comió vivos. Los partió en pedacitos, ¿no? Y se los empezó a comer vivos. Otro se los come completo, así. Es terrible. Incluso pone hechizos mágicos para que no se pueda ver su castillo. Para que los investigadores no se puedan infiltrar en su castillo, ¿no? Entonces, sí, es increíble lo que hace este hombre. Pero va a recibir su juicio. Va a recibir su juicio. Y en próximos videos estaremos hablando sobre él también. Se me ha dicho que él va a ser llevado a un lugar donde hay monstruos y se lo van a devorar. Es un sector de un planeta donde hay monstruos y se lo van a devorar. Va a recibir su causa, su juicio. A él se lo van a llevar, lo van a arrestar los jueces galácticos. Y se lo van a llevar en un tipo de jaula y va a ser devorado por estos seres, ¿no? Entonces, ya está esperando su juicio. Bueno, amigos de YouTube, no sé si tengan algo más que decir. Por mi parte es todo. O alguien de los participantes tiene algo que decir, no lo sé. Bueno, bueno, bueno. Creo que se nos cortó la llamada. Ok, pues vamos. Ok, amigos. Creo que se nos cortó la llamada. Vamos a terminar con la llamada de una vez que se nos cortó. Pero muchas gracias por escucharnos y nos vemos. Hasta la próxima.